El blog especializado en crimen organizado en inglés Borderland Beat, reveló que las imágenes que circulan en redes sociales donde se afirma que Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, construyó un puente en Talpa de Allende Jalisco son verídicas. Puente MBE donado por el señor Mencho, con el pueblo y para el pueblo, cita el letrero colocado a un lado del puente construido por el también apodado señor de los gallos. Fuentes confirmaron a Borderland Beat que efectivamente dicho puente existe, lo construyó el Mencho para los pobladores locales. La imagen fue dada a conocer por el usuario Iván a través de la red social X. Talpa de Allende es considerado uno de los pueblos mágicos de Jalisco y bastión del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con Telemundo Noticias, en ese pueblo mágico con paisajes montañosos, es el lugar donde suele resguardarse el Mencho por temporadas, según reveló un hombre reclutado con engaños que logró escapar del grupo criminal. El Mencho puede pasearse por las calles del municipio sin temor a ser detenido o delatado y a cambio, el grupo criminal atiende las necesidades de la población. Entre las cosas que recibe la población por parte del Mencho, están sillas de ruedas, muletas, dinero, comida, juguetes para los niños y regalos en distintas épocas del año como Navidad y el Día de las Madres señaló. El entrevistado narró a Telemundo que el Mencho ha desarrollado un vínculo cercano con la población, ya que atiende sus necesidades y ha alejado a delincuentes comunes de la zona. La gente les tiene respeto a ellos por lo que hacen por el pueblo. Aquí no hay secuestradores, ni violadores. No hay rateros porque ellos los capturan rapidito y los matan. Por robar son 14 tablazos y si lo vuelves a hacer, te matan. Funcionan como justicieros, agregó para el citado medio de comunicación. Otro evento sucedido en ese municipio, revelado de los archivos hackeados a la Serena por el grupo Guacamaya, sucedió el 17 de julio de 2019, día que el Mencho celebró su cumpleaños número 53 con bombo y platillo.